Bien, vamos a volver a temas de la política, recordando que finalmente producto de ausencias y abstenciones de la democracia cristiana, la Cámara Alta rechazó finalmente la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano Felipe Guevara. Vamos a estar hablando de este y de otros temas, para eso nos acompaña la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Barniser Berger. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Un triunfo para el gobierno el rechazo de esta acusación? Yo creo que más que para el gobierno es un triunfo, yo creo que es un bien para la democracia. Yo valoro los instrumentos que tiene el Congreso para poder realizar su función, como es la acusación constitucional, como son las interpelaciones. Aunque han sido muy críticos. Sí, pero eso es porque se han utilizado casi como herramientas de trinchera. Entonces, acá cuando se hace un abuso de las herramientas que otorga la Constitución, la verdad es que lo que pasa es que se entiende a desprestigiar. Y sucede lo que pasó ahora, es decir, donde los senadores, incluso los que votaron a favor, reconocieron que no había un hecho jurídico que sustentara esta acusación, pero por distintas razones, que no tenían nada que ver con la acusación, decidieron votar a favor. ¿Al caso del senador Carlos Monte y el presidente de la Cámara Alta, el senador Quintana? Exactamente, eso fue lo más evidente. Y muchos de ellos en los pasillos reconocían que la acusación no tenía los méritos para poder seguir, pero... Pero esto ha pasado siempre. O sea, con un gobierno u otro, la acusación constitucional, recortando la importancia que tiene como herramienta de la Cámara de Diputados, finalmente terminamos también en los distintos sectores hablando de lo mismo. Sí, pero ahora... Es más bien un juicio político que un juicio jurídico y de fundamentos constitucionales. Eterna discusión. Sí, es eterna, es las dos cosas, yo creo. Pero acá ya se está haciendo tal uso de este tema que incluso se usa como amenaza. Entonces yo creo que eso es impresentable. Usted habla del ultimátum al ministro del Interés. Exactamente, eso en cualquier parte es chantaje. Es decir, acá cuando dice, o haces esto, o si no te acuso constitucionalmente, eso no es presentable. Porque en el fondo ahí, particularmente la izquierda más dura, lo que está haciendo es tratar de gobernar a través de esta herramienta que son para fiscalizar al Ejecutivo, están tratando de hacer una especie de co-gobierno. Entonces yo creo que eso de verdad no corresponde. Y creo que yo rescato las herramientas que tiene el Congreso, la Cámara, el Senado, pero creo que hay que ser prudente en su uso. Es decir, oye, han habido no sé cuántas acusaciones constitucionales, han habido un montón de interpelaciones casi todas las semanas. Entonces, a lo menos parece poco serio. ¿Cómo evaluó usted la abstención del Senador Pizarro y también de la Senadora Goich en esta acusación? Ahora están de acuerdo o desacuerdo, pero acá además reconocen que no hay fundamentos reales y sin embargo votan a favor. Entonces yo de verdad rescato que haya personas que son tan dispuestas a tener rigor intelectual, a poder avanzar sin miedo defendiendo lo que en conciencia piensan. Aunque se abstienen y no rechazan. Sí, pero ellos tuvieron el coraje de decir, mira, reconozco un contexto y esto en parte es política, pero también tiene que tener una cierta sustancia jurídica y eso no está. Por lo tanto, no me da para rechazarla completamente, pero tampoco me da para aprobarla. Y yo creo que para eso hay que ser valiente. El diputado Jaime Naranjo, a la salida del rechazo de la acusación constitucional, dijo que el país juzgue a quienes no quisieron venir a defender la causa de los derechos humanos, haciendo alusión a senadoras y senadores que no asistieron a esta acusación. Lo que pasa es que yo creo que acá se confunden dos cosas. Nadie, nadie, yo no he escuchado nunca a nadie, ni en esta acusación, ni en las anteriores, ni tampoco en las interpelaciones, que no defienda el respeto a los derechos humanos. Pero también hay que recordar que estamos en un país que tiene Estado de Derecho, que el poder judicial funciona, que tenemos tres poderes que son independientes. Entonces, cuando hay algo o alguien que comete una situación, que uno es uniformado, independientemente de quien sea, que sale de los protocolos y que por lo tanto comete una violación de derechos humanos, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han mandado los antecedentes al Ministerio Público y se han investigado qué es lo que corresponde. Y en algunos casos se ha visto que efectivamente la denuncia era efectiva y en otros que no era efectiva. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, de verdad decir, no, es que no vinieron a defender. Pero si el llamado a defender los derechos, es decir, si hubo alguna vulneración en los derechos humanos de alguna persona, son los tribunales. Es decir, nadie ha dicho que acá uno no quiere que se defiendan y que la fuerza pública se atenga a los protocolos. Pero también hay que reconocer que la fuerza pública tiene que actuar. Si hoy día nosotros vemos lo que estábamos viendo en el estadio, nosotros estábamos viendo que chiquillos encapuchados, tirando piedras, rompiendo. Es decir, ¿y qué pasa? Nada, impunidad total. Entonces, de verdad que yo creo que... ¿Y qué pasa si actúa el intendente? Le acusan constitucionalmente. ¿Qué pasa si... Es decir, la verdad es que a esa altura ya no... Hay que resguardar los protocolos, pero hay que actuar. Pero vamos al fondo, a ver. Hay que actuar justamente en los hechos de violencia. Hay que actuar también cuando, por ejemplo, hay siete carabineros que de una forma despedada y totalmente animal... ...golpean a un joven que está totalmente primero, desarmado. Ok, lo vamos a... Es claro, o sea, ni siquiera es para discutirlo. Pero en ese punto, porque finalmente cuando llegamos a derechos humanos, cuando finalmente hay una división tan latente entre un sector u otro... Que no hay esa división. Pero es que se nota, porque finalmente cuando yo leo las declaraciones del diputado Jaime Naranjo, cuando veo la acusación constitucional, cuando finalmente se da esto de quién defiende o no los derechos humanos, quién los transgrede, aquí la ciudadanía dice, en el tema político, aquí no está claro. Porque todos dicen, es transversal que aquí hay que cuidar los derechos humanos, pero unos y otros. No, no, pero tienes toda la razón. Si yo creo, yo no tengo más antecedentes que los que he visto en la prensa del caso de Puente Alto. Pero evidentemente lo que uno ve en la prensa excede cualquier límite razonable. Y yo me imagino que por esa razón, carabinero tan rápido dio de baja a quienes estaban metidos en esa situación, eran los que tuvieron parte de esa situación. Y lo hicieron súper rápido. Los antecedentes pasaron a la fiscalía y tendrán que hacerse cargo de quienes cometieron esta situación. Y nosotros respaldamos eso. Por lo tanto, no hay una diferencia. La única diferencia es que yo creo que hay que condenar, sin dobleces y sin miedo, las situaciones como las que estamos viendo en el Estado Nacional. Todo hecho de violencia. Todo, cualquiera. Así como nosotros, yo encuentro atroz y creo que es súper malo para carabineros que eso haya pasado. Porque de alguna manera a veces pueden tender a generalizarse situaciones. Porque como en todos lados habrán carabineros que puedan cometer situaciones de este tipo, pero la gran mayoría no lo hace. ¿Y por qué seguir defendiendo entonces, senadora, a rajatabla, los procedimientos y la situación de carabineros que claramente por este tipo de hechos está bastante sobrepasado y donde hay criterios que no se cumplen, protocolos que están mal hechos, hay entrenamiento que no existe y que finalmente termina con esta discusión que nos pone, de hecho, mirando ya el plebiscito en temas de si hay seguridad o no, si hay violación a los derechos humanos. Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que los protocolos están y están validados internacionalmente. Pero no están funcionando. Ya, pero ese es un problema distinto. Es decir, pero... Es el problema. No, no, pero en la gran mayoría... Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch... Lo que pasa es que cuando tú tienes un episodio de violencia, un estallido de violencia como el que tuvimos, donde quemaron las estaciones de metro, donde se hizo en todo Chile, evidente que tuvo que salir mucho contingente policial que a lo mejor no era especialista de Fuerzas Especiales ni del GOPE. Y yo me imagino que a eso se referían los informes a los cuales tú haces referencia. De hecho, Fuerzas Especiales decía que el entrenamiento de Fuerzas Especiales duraba tres semanas. Yo conozco gente de carabineros que incluso tienen capacitación anualmente en distintas áreas. Yo creo que probablemente se refería a los que no eran de Fuerzas Especiales. No lo sé, no tengo completa claridad en eso. Pero sí, y nosotros estamos empujando, y el presidente está empujando desde el comienzo una modernización de carabineros porque justamente vemos las falencias que existen en la institución. Pero para eso hay que trabajar juntos. Y no hay que, si la gente, los comerciantes que están en la Plaza Italia, los que están en el Centro Concepción, o los que están a punto de quebrar, no son de un partido político determinado, son de todos lados. Han votado indistintamente por distintas corrientes políticas. Entonces, cuando uno le niega, niega el que el saqueo sea un delito mayor. Porque no es lo mismo robar un lugar deshabitado que entrar a saquear un lugar que da trabajo, que genera empleo, que ayuda a la gente a salir adelante. No es lo mismo. Y mucho menos es lo mismo en el contexto de violencia y de impunidad en que estamos viviendo. Entonces, sin embargo, no contaron con casi ningún voto de la oposición. Señora, voy a interrumpir un minuto esta conversación. Bueno, estábamos justamente conversando con la senadora Jacqueline Barnisselberg y tomando lo que está sucediendo, desgraciadamente, en el Estadio Nacional, vuelvo al tema de la violencia. Ha habido un recrudecimiento, ha sido parte del análisis también del oficialismo, del gobierno. ¿Cómo se ve de aquí en febrero, pensando en marzo, cuando se ve una mirada tan sombría, negativa, tan preocupante de lo que puede ser el tercer mes del año, ya cuando se vuelva de este periodo estival? Yo espero que marzo sea no tan malo como algunos lo han predicho. Hoy día ya está vigente la ley anti saqueo, está vigente la ley anti barricada, hay gente que está detenida, está funcionando, están los fiscales haciendo trabajo y avanzando. Y yo espero que ojalá esto rinda fruto. Es decir, si nadie tiene ningún problema en que la gente se manifieste, pero no puede pasar esto que estamos viendo en el Estadio. Si son 30 o 40 personas, decían. ¿Cuántas personas hay en el Estadio? Muchísimas más. Y al final terminamos rehenes de 30 o 40 personas que legitiman la violencia como una herramienta política y del silencio cómplice de muchos otros. Entonces... ¿Por qué han acusado a la denominada izquierda no democrática haciendo la diferencia ahí con los distintos sectores? Y a veces... Y a veces... De repente yo creo que hay algunos que la validan y otros que a veces guardan silencio. O sea, yo creo que... Por ejemplo... ¿Silencio cómplice en ese sentido? Es como fuerte la frase, pero bien cerquita a eso. ¿Por qué? Porque yo creo que... Tú no puedes decir, por ejemplo, cuando fue el tema que entraron los encapuchados al Congreso Nacional. Es decir... La primera línea. La primera línea. La primera línea ha validado la violencia por distintas razones sociológicas, psicológicas, la que quiera, pero independientemente de las razones, tú no puedes validar la violencia porque cuando la validas como una herramienta política, la democracia se pone en jaque. Entonces, no pueden hacerle un homenaje, esperarlos de pie, rendirles como si fueran héroes cuando están a través de esa violencia que además con la cual no hay ninguna posibilidad de dialogar, deteriorando el sistema democrático de todo el país. Y creo que por lo mismo, quienes participaron, por ejemplo, yo lo conozco hace tiempo, Alejandro Navarro, quien estuvo ahí también y lo justificó, fue Guillé, el senador Guillé. Es decir, eso yo creo que es un... Eso es validar la violencia. Eso no es aceptable en democracia. Le preguntaba por más, senadora, le pregunto por el 26 de abril directamente, por la situación del proceso constituyente. Y tomando ese punto que estamos analizando, ¿la violencia va a ser un centro de la campaña de la UDI y de aquellos quienes rechazan una nueva constitución? Porque ya antes de la franja, ya en redes sociales, ya a través de videos, declaraciones, al parecer es justamente la violencia, el tema que está tomando la decisión de rechazo, no una nueva constitución. No, no va a ser el tema central de la franja. Nosotros queremos, nosotros hemos acuñado el término de un rechazo positivo, un rechazo dialogante, un rechazo que no queda anclado en el pasado, sino que permita ayudar a satisfacer las demandas sociales. Y creemos que para eso lo mejor es cambiar las leyes, más que la constitución. Se podrá conversar después, pero un proceso constituyente dura dos años y medio y las demandas sociales no tienen por qué esperar dos años y medio. Y por lo mismo, allí va a estar basada nuestra campaña. Ahora, sí creo que el hecho de que no estén las condiciones mínimas de orden público pone en riesgo la legitimidad del proceso. Hay varios parlamentarios, por ejemplo, de Chile Vamos, que en un minuto iban por el apruebo y por el tema de la violencia, cambiaron reflexión, cambiaron al rechazo. Y no solo de Chile Vamos, yo conozco mucha gente... Pero finalmente, no por un tema de convicción propia, de reformar a través de proceso constitucional y no una nueva constitución, sino más bien por el contexto de violencia. No sé, mira, yo no voy a dar explicaciones por otras personas, pero... No, en su caso. Claro, yo dije que estábamos del rechazo a un comienzo porque creo que es necesario que se transparenten las distintas posiciones que hay en la sociedad. Porque de repente, cuando todo el mundo prefiere quedarse callado porque es más cómodo, porque así no te funan, porque así no te agreden, se generan falsos consensos. Se empieza a parecer que todos pensamos igual y no es cierto. Y creo que una sociedad es sana en la medida en que se transparentan las distintas posiciones y puedan convivir en paz. Es súper legítimo que alguien, como estaba antes que yo, Guido y Gerard, que piensa radicalmente distinto a mí, yo puedo convivir con él y podemos plantear posiciones distintas. Y en algún minuto tendremos que votar. Y si pierdo, bueno, así es la democracia. Y si pierde él, así es la democracia. De hecho, él dijo lo mismo acá y valoró justamente su posición en ese sentido. Exactamente. Entonces, a mí me parece que ese es el modelo social que hay que tener. Pero no podemos nosotros, con un nivel de violencia alto, darle legitimidad a un proceso constituyente. Yo me pregunto, asumamos que gana el sí. Yo espero que no sea, pero asumamos que gana. Y que los niveles de violencia siguen. ¿Qué va a pasar cuando se estén votando en el órgano constituyente respectivo derechos, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, el derecho de los padres a educar a sus hijos? Que hay posiciones, dirían, maestralmente opuestas. ¿Qué van a hacer con los que no estén de acuerdo con los gritos de la calle? ¿Los van a ir a afunar a sus casas? ¿Los van a esperar afuera? ¿Los van a tirar monedas desde las graderías? Una discusión en esos términos no tiene ninguna legitimidad. Entonces, el tema del orden público debería preocuparnos a todos. Nosotros firmamos el acuerdo constitucional y queremos que se haga, pero queremos que se haga como corresponde, en paz, tranquilo, con una discusión que sea de respeto, donde no sea el temor el que moviliza las voluntades. Ahora, yendo a lo político interno, podríamos decir, ¿cómo la UDI convive con una eventual carta presidencial, que ha tenido buenos resultados de las encuestas, que sigue siendo la carta presidencial hasta el minuto, falta para las elecciones? Pero, ahí está Joaquín Lavín, quien ha públicamente dicho que va por una nueva constitución, que ha pedido en una entrevista el fin de semana espacio en la franja de la UDI. La UDI, que en un consejo general dijo no la nueva constitución, para poder exponer el punto de la factibilidad y lo necesario que es tener una nueva carta magna. A ver, lo que pasa es que con Joaquín Lavín es militante la UDI y es un militante querido por nosotros. Es decir, Joaquín Lavín siempre ha estado disponible para ayudar, siempre nos hemos sentido muy orgullosos de la labor que ha hecho en política. Pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo. Sí estamos de acuerdo en lo importante. Él y nosotros queremos una sociedad que sea integradora, que creemos en la integración social. Él y nosotros queremos una sociedad que dé igualdad a oportunidades. Él y nosotros creemos en la libertad de las personas, en el respeto del ser humano, en el respeto de la vida. Creemos en las mismas cosas. Pero piensa en un mecanismo distinto. Pero pensamos en un mecanismo distinto. Por lo tanto, las diferencias son más bien de forma que de fondo. Y por eso vamos a convivir. ¿Y por eso se cierra la puerta a la posibilidad de que esté dentro de la franja de la UDI? Que desde la lógica, claro, es bastante evidente, pero cuando se ve en una entrevista a Joaquín Lavín donde solicita, pide, que sería bueno, como le quiera poner, evidentemente uno dice, bueno, y de algún minuto también pensando que en el Consejo General el análisis político fue, aquí hay claridad de que la gran mayoría de la UDI está a favor del rechazo, pero finalmente se da una libertad de acción justamente porque su eventual carta presidencial está públicamente a favor de una nueva constitución. Efectivamente. Y lo hicimos expresamente así porque entendemos que si bien tenemos una posición institucional clara, son temas, desde esa perspectiva, opinable. La mayoría opinamos distinto, pero hay algunos que opinan de esa manera y es respetable. Nosotros respetamos esa posición porque coincidimos en el fondo. Ahora, la UDI va a tener posición en el no, eso fue lo que acordamos. Estamos conversando con Joaquín Lavín para ver la forma en cómo resolvemos el tema de él y yo no tengo ni una duda porque lo hemos hecho siempre, vamos a encontrar la fórmula para poder avanzar en este tema. ¿No se cierra la puerta absolutamente? Mira, estamos conversando buscando la fórmula para poder combinar las dos cosas. Bien, señora Jacqueline Barnett. El rechazo positivo, ahí está. El rechazo positivo que usted menciona. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Estén muy bien, hasta luego.